Me llena enamorado, cuando la niebla no basta, cuando se va de casa, triste me pongo. Me llena enamorado, que la niebla es amigiosa, cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, 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 no sale la dieta, que me tiene loco, que me come, con chico no, no sale la dieta, que me tiene loco, que me come, con chico no. ¡Suscríbete al canal!